Hola Leo, vamos con tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de abril, tercera semana, semana 3, seas Leo Hombre o Leo Mujer. Bien. Bueno, salió bastante el tema del amor, ¿eh? Bien. Bien. Fondo de mazo, el libro, los secretos. Bien. Primera lectura. Te llega una noticia, Leo, una noticia positiva que produce realmente un cambio. Un cambio en tu vida. Esta noticia te la puede dar una amistad. Una noticia positiva que produce un cambio en tu vida. Esta noticia te la puede estar trayendo una amistad. Bien. Segundo horóscopo, segundo pronóstico. Se acerca un hombre también a tu vida que... La estrella... Dos cosas. O es como que este hombre, a futuro, te puede llegar a traer algún que otro problema. O este hombre, como que te dice, mira Leo, a futuro vas a tener un problema, o podés llegar a tener un problema, como que adivina, o como que... Esto es ver el futuro. Como que te dice, a futuro vas a tener un problema, contalo cual cosa. Bien. La carta de la carta, los lirios, nos habla de una comunicación amorosa con alguien. No necesariamente tiene que ser amor de pareja, puede ser amor de amistad, pero más... Estando acá en el libro, de fondo de mazo... Me parece, Leo, que vas a tener, seas hombre o mujer, una comunicación amorosa... El libro, lo secreto... Si, alguien que te estaba queriendo así, de manera medio oculta, es como que se decide... Y se comunica con vos, o comunica las intenciones amorosas que tiene para con vos. Bien. De vuelta al tema de la comunicación, eh. La comunicación, eh. Te viene, fíjate, la carta del caballero, la carta de la carta, nos habla de una comunicación, un hombre, eh. La comunicación de un hombre. O una información, un hombre te trae una información. Acá Leo, el ataúd, la estrella, los lirios. Es un fin de un ciclo de algo, eh. Que... Das por terminada una situación. Puede ser laboral, afectiva, de amistad. Pero es sumamente positivo, eh. Sumamente positivo. Acá, de vuelta, hay una amistad, eh. Puede llegar a tener una amistad, un problema o un malentendido con esa amistad. Pero el corazón, eh... Es una buena persona. Lo que pasa que, bueno... Surgió un malentendido entre ustedes dos, eh. La carta de la nube, eh. Bien. Vamos ahora a analizar el tema de la baraja francesa. Nueve... Nueve de corazones, nueve de diamantes, diez de corazones. Bueno, nos habla de un cambio, de un cambio en lo amoroso, muy positivo, eh. Muy, muy positivo. Incluso de un éxito amoroso. Y como que este éxito amoroso, nueve de diamantes. A ver, Leo. O te enganchas, o haces pareja, eh. Con alguien que es sumamente positivo desde el punto de vista emocional. E incluso puede llegar a ser un muy buen candidato, una muy buena candidata, desde el punto de vista económico, eh. Nueve de diamantes. Nueve de diamantes. El inicio de una relación. El inicio de una relación. Bien. El seis de corazones nos habla de como el camino hacia el amor, eh. Fíjate que acá está el rey de tréboles. Eh. Leo. Podés estar iniciando una relación, sí. Pero ten en cuenta que esta persona es sumamente, en el caso de Leo, mujer. Te puede estar cortejando, todo. Pero esta persona es sumamente dedicada al trabajo, eh. Ahora te corteja, todo bien. Pero después puede tomar cierta distancia porque está muy, muy dedicada al trabajo, eh. Bien. Siete de picas. Rey de picas. Sota de corazones. Acá hay una persona, rey de picas. Fíjate, el siete de picas son los problemas. Mmm. Hay un hombre, eh. Hay un hombre muy, muy maldito, muy, muy malo para con vos. Mmm. Como que te quiere generar problemas con una persona joven, con un amor. Mmm. Eh. Sí. Acá hay una interferencia de... A ver. Puede ser un viudo, puede ser un hombre amargado. Para los que crean en cuestiones esotéricas, es incluso un fallecido o un brujo. Eh. Como que hay alguien que quiere perjudicarte. Sota de... Sota de... Jota de... Jota o sota de corazones. En el vínculo que tenés con... Con una... En el vínculo amoroso que tenés con una persona joven. Eh. Eh. Pero bueno, es como que no puede hacer mucho, eh. Negro, negro, rojo. Como que termina bien. Como que, entre comillas, el amor triunfa. Mmm. Bien. Nueve de corazones. As de corazones. Siete de picas. Bien. Un cambio. Hay un cambio. Un cambio amoroso. Un cambio... Sí. Un cambio amoroso. Un nuevo amor. Una nueva relación que viene. Pero... Te trae problemas, eh. Te trae problemas. Siete de picas. Si hay un nuevo amor. Una nueva relación, Leo. Te trae problemas también. Bien. Nueve de diamantes. Seis de corazones. Nueve de diamantes. Un cambio... En la situación económica. Camino correcto. Bien. Algunas mujeres, Leo. Pueden cambiar su situación económica al estar vinculándose amorosamente con alguien. El tema es que este hombre, por ahí, no es el más indicado, eh. Rey de picas. Sí. Eh... Sí. Sí. Diez de corazones. Rey de tréboles. Bien. Acá nos habla... Es como que hay un... Medio un tutti frutti, ¿no? Sale muy marcado el amor, eh. Muy marcado el amor. Diez de corazones. Nos habla de... Del éxito, de la estabilidad en pareja, eh. Si... Si vos sos mujer, Leo, y estás... Bueno. Y estás con un hombre en pareja. Un hombre plenamente dedicado al trabajo. Un hombre que te ama. Eh... Sí. Muy... Pero muy bien. Eh... Si sos... Hombre, Leo. Nos habla del éxito, de la plena satisfacción, eh. Como que... Como que el trabajo te da muchas, muchas satisfacciones. Incluso... Podés... Para los Leo solteros, podés estar encontrando el amor... Dentro del trabajo, eh. Sí. Sí. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es... Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.